El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Danilo Santana, manifiesta que estos asistirán a votar masivamente para derrotar al oficialismo y asimismo dijo que la extensión de estado de emergencia solo es una excusa del PLD para hacer campaña. Vamos a escucharlo. Han habido cambios significativos por el asunto de la pandemia, lógicamente, porque nosotros como oposición llevamos un ritmo de trabajo, de contacto y ha habido una recesión en función de esos servicios. No obstante, nosotros aspiramos a que pronto podemos hacer contacto. Las realidades están ahí. Hay algunos indicativos que le afectan al gobierno que han bajado porque el que está en la casa, los feminicidios, una serie de datos. No obstante, nosotros tenemos que reencontrar y devolverle nuevo, explicarle a la gente lo que es el gobierno, lo que es la oposición, cuáles son sus déficits, su deuda, ¿me entienden? Sus actos de corrupción, sus pretensiones, el dólar que está por los 60, la canata familiar que está por los 39 mil. Y en el 2002, en el 2004, estaba en 8 mil pesos y el dólar estaba, como los satanizaron, en el 56. Entonces hoy con un dólar 60, la canata está en 40 mil. La gente irá persuadiendo esos términos. Y en verdad es un caso muy sui generis porque nadie esperaba este fenómeno, pero finalmente creo que la oposición, Luis Abinader mayormente, se hará fortalecido. ¿El escenario le favorece a Luis Abinader? Los escenarios no es que nos favorecen porque a veces a la gente se le olvida reencontrarse consigo mismo sobre los problemas que tenemos años y años padeciendo. Tenemos que volverlo hacia atrás. Y nosotros entendemos que el votante está ahí esperando que nosotros le demos una palmadita, ¿verdad? Y confío en que todo va a salir bien. Creemos que ha habido cosas manipuladas. No dejo de creer en las encuestas, pero a pesar de todo, nosotros estamos punteros. O sea, ¿significa de que la última encuesta salida, donde le daba un 39% a Luis Abinader, un 37% a Gonzalo Castillo, es real esto y un 11% a Leónel Fernández? Tiene algunos elementos que no coinciden con la realidad. O que si es así, entonces no le daría el porciento para en la primera vuelta a Abinader ganar. Tiene algunos elementos que no coinciden y hay que esperar rotos resultados, ¿entiendes? O confiar en cuentas por teléfono. O que vuelvan a los escenarios que ellos manejan con más presión, porque el mismo Bernardo Vega había manifestado que no creía en ese método. No la quiero descalificar, pero no creo que esté tan cerca. Puede ser que Luis, en factor de alguno, haya bajado, pero creo que no, que Luis se mantiene, que el que ha llegado a Leónel, los números están ahí, que tenía un 20 y apenas tiene un 7, un 8. Creo que los votos del PLD se están reciclando. Y finalmente no creo que Luis, por lo que yo observo, sin intacto, porque los contactos dicen que están intactos. Pero hay algunos escenarios que en política se manejan y tú sabes que estamos frente a vender una percepción, porque el mismo ministro de la presidencia dijo un día después que Luis tenía 39 y que ya Gonzalo tenía 45. Entonces se quiere vender, se quiere proyectar unos números que la gente y ellos quieren vender ese discurso. No tanto nosotros seguimos vendiendo la realidad del país. En ese sentido, casi hipotético, llega a una segunda vuelta, ya Leónel Fernández se ha pronunciado, dice que va a pactar directamente con el Partido Revolucionario Moderno. Pero si me dice que tiene un 8% o tiene un 11%, eso significa que no llegaría en una segunda vuelta a un 51 más 1. ¿Qué podría suceder entonces en esas circunstancias? Mira, Leónel Fernández diría lo mismo que diría Guillermo Moreno, que diría Miguel Vargas, que es lo que tiene un nada. Es un asunto que políticamente tiene, porque no debe de ser una oportunidad para Leónel Fernández una segunda vuelta, porque él podría pensar, acuérdate que Leónel apostó a que ellos quedarían en el segundo lugar. Y eso es utópico, pensarlo. Él se ha dado cuenta ahora, él ahora, ahora, por una segunda vuelta, porque en una segunda vuelta hay muchos escenarios, muchas cosas que él, pero es favorable que él piense y que bien se ve que coincida con la oposición. Provincia Hermanas Mirabal, los candidatos del PRM y la Alianza, ¿están ustedes firmemente apoyando al doctor Bautista Rojas Gómez? ¿Los candidatos a diputados del Partido Revolucionario Moderno sumarán la cantidad de votos para ganar en la provincia de Hermanas Mirabal? Bueno, fíjate, esa es la intención. Nosotros como dirigentes le solicitamos a los votantes que cumplan ese acuerdo. Pero nosotros no estamos en las manos del votante. Si algunas diferencias se generan, nosotros no exponemos porque la gente podría seguir ahorita el propio discurso de Bauta. Si siguen el discurso, Bauta se dará a que él se expone porque fue él que habló o no habló. Fue el que actuó o no actuó. Nosotros seguimos coherentes con el acuerdo. Pero ahora él tiene que convencer a la gente porque acuérdate que nosotros vamos por Bauta y Luis y posiblemente Bauta vaya por Bauta y Lionel. Y él tiene que cuidar también esa parte que no le contamine porque con cualquier señal extraña eso podría afectar porque tú sabes que los compañeros son celosos. Entonces es una situación difícil. Es una boleta difícil de interpretar, de manejar. Y que habrá un juego ahí bastante difícil, un escenario bastante incómodo. No obstante, nosotros estamos en esta etapa de vencer el miedo. Danilo Santana. Yo soy director de estrategia del PRM en la provincia. Bueno, ahí estuvimos viendo las declaraciones de Danilo Santana. Bueno, lo que yo puedo ver de Bauta es que el PRM, como que por lo menos aquí en el municipio de Tenares, como que no ha asumido de lleno la candidatura de Bauta, así que Bauta debería como trabajar un poquito más esa parte. Ustedes podrían escuchar ahí a Danilo Santana que dice como que cualquier cosa que haga Bauta, como que los PRMistas podrían tomarlo mucho en cuenta. O sea que eso te da una señal de que, o sea es mi opinión, de que la candidatura del Dr. Bauta Rojas entre las masas del Partido Revolucionario Moderno no están muy bien.